a raíz de la emergencia que vive el país y el departamento de Santa Cruz por los incendios. Está con nosotros a esta hora de la noche el doctor Vladimir Peña, a quien hemos invitado para poder analizar y conocer cuál es su opinión respecto a las determinaciones que se han asumido en la Asamblea de la Cruceñidad. Antes de eso, vamos a dar lectura a los 11 puntos de la resolución que ha sido aprobada en la Asamblea de la Cruceñidad hace algunas horas nada más. Se convoca a una marcha, se convoca a una movilización para este 24 de noviembre. Asamblea de la Cruceñidad emite resolución de 11 puntos, se convoca a una marcha ante incendios para este 24 de noviembre. El punto uno de esta resolución dice instruir a la brigada parlamentaria, realizar esfuerzos para la abrogación de las leyes incendiarias. Dos, instar al presidente del Estado la abrogación de decretos supremos que forman el paquete de leyes incendiarias. Tres, instar a la Asamblea Legislativa Departamental el pronto tratamiento y sanción de la Ley Departamental de Uso de Suelo y el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial. Cuatro, conformar una comisión interinstitucional que promueva un plan departamental de restauración y reforestación de las áreas afectadas por los incendios. Cinco, exigir una auditoría a la ABT, CERNAP e INRA de todos los procesos y gestiones a fin de transparentar la gestión. Seis, que los funcionarios dejen de ser designados por padrinazgo interinato y sea conforme a norma. Siete, combinar a la ABT dar cumplimiento a la Ley 1.700 que lo obliga a iniciar acciones legales contra quienes hacen talas y quemas ilegales. Asimismo, la resolución 177, quebrado 2023, sobre la pausa ambiental que ellos mismos emiten. Ocho, exigir al INRA, Fiscalía y Policía, proceder al desalojo inmediato de asentamientos en reservas forestales, departamentales y nacionales. Nueve, se exige al Gobierno Autónomo Departamental la declaratoria de desastre departamental. Diez, se exige al Gobierno Nacional la declaratoria de desastre nacional. Once, convocar a la ciudadanía, al pueblo cruceño e institucionalidad a participar de la gran marcha convocada por el Colegio Médico para este viernes 24 de noviembre. Son los 11 puntos que ha emitido la Asamblea de la Cruceidad. Y fíjese usted, si vamos a un cuadro para atrás, por favor, en el punto nueve, el Comité Pro Santa Cruz está en contraposición o por lo menos le está diciendo a la Gobernación de Santa Cruz, señores, hay que declarar desastre departamental, un extremo que ha sido negado rotundamente por el asesor de gestión del señor Luis Fernando Camacho. Vamos a esta hora de la noche con el doctor Vladimir Peña. Aquí vamos a preguntarle, ¿cómo ve, doctor? Mientras la Asamblea de la Cruceñidad está pidiendo declarar desastre departamental, el asesor de gestión de la Gobernación dice que no, que todo está controlado y que en todo caso la espesa humareda que llega a Santa Cruz es proveniente de los chaqueos en La Paz y Beni. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Muchas gracias por la invitación. Considero que la Asamblea de la Cruceñidad ha cumplido su papel de sociedad civil, de pronunciarse sobre un tema acuciante, agravante, y que creo expresa el sentir de una gran mayoría de los bolivianos, que tanto el gobierno nacional como las autoridades subnacionales, en nuestro caso el gobierno departamental de Santa Cruz, no están haciendo su tarea, no están cumpliendo su labor, que es de proteger a los ciudadanos. Este es un tema recurrente, no puede ser que cada agosto, septiembre, octubre, noviembre tengamos que vivir los bolivianos con los incendios, tengamos que sobrevivir respirando este humo tan contaminado, este ambiente tan contaminado como el que tenemos en Santa Cruz y nada cambie. No podemos seguir esperando que la lluvia sea la que disipe el humo, la que apague los incendios. Hay que buscar soluciones de fondo, soluciones estructurales. Veía varias de las medidas que se vienen repitiendo desde el 2019, abrogar las leyes incendiarias, exigirle al ABT, al INRA, que son instituciones oscuras, nefastas, de nuestra institucionalidad democrática. Entonces yo creo que ha llegado el momento de abordar como país un debate serio. Lo de la gobernación creo que ya es irrisorio a esta altura. Juniors da pena a la gobernación que no pueda generar una política pública clara, creíble hacia los ciudadanos. El 2019, cuando eran dirigentes cívicos, pedían desastres, pedían una cosa, lideraron un cabildo y no ha cambiado nada. Ahora cuando están en las instituciones son un aplazo total. Estamos yendo hacia atrás. No puede ser que no importen 13 muertes. No sean estas por el tema de la contaminación, golpes del calor. Al final es la crisis ambiental que estamos viviendo. No puede ser que le sirva como argumento decir que el humo es foráneo, que viene del Beni, como si eso igual no matara a personas, no contaminara a nuestros niños, a nuestros ancianos, las personas que tienen enfermedades de base, los hospitales saturados. Entonces, toda esta situación no le importa al gobierno departamental de Santa Cruz, no le importa la vida, no le importa la salud. Eso es lo que ha dicho hoy el gobierno departamental de Santa Cruz, lamentablemente, pero creo que es la consecuencia del desgobierno, del caos que tenemos y esta asamblea de la cruceñidad creo que llama la atención tanto al gobierno nacional como al gobierno departamental por su inacción, por su incompetencia e ineptitud en algunos casos. ¿Usted considera que la gobernación o el asesor de gestión debe tomar la palabra a la asamblea de la cruceñidad que en el punto 9, vamos al cuadro por favor, en el punto 9 le está pidiendo declarar desastre departamental, es decir, fíjese usted, todas las instituciones aglutinadas en la asamblea de la cruceñidad le piden a la gobernación declarar desastre y don Efraín Suárez dice no es necesario, todo está controlado y fíjese usted, ayer la ciudad parecía a una de esas ciudades donde se filman películas de terror, ¿no? Mire, yo creo que ya a estas alturas de unión ni el desastre alcanza, es que vamos tarde, el gobierno departamental, la administración del señor Camacho está en un enredo ahí, en un laberinto sin salida, andan a bandazo y digo que vamos tarde porque el desastre está, estamos en una situación catastrófica, estamos hablando de muerte, estamos hablando de 13 personas fallecidas por esta situación, estamos hablando, Junior, que los niños otra vez, nuestros estudiantes están en casa, no puede ser que terminen el año escolar de esta manera, tercer año consecutivo que las clases se suspenden por pandemia, por crisis sanitaria, por crisis ambiental, no puede ser que cada vez que haya una crisis tengamos que mandar a los chicos a sus casas porque están seguros, porque la calle, porque las escuelas no son seguras para los niños, entonces nuestros hospitales, los escuchaba a los médicos también hablar de la saturación de los hospitales, a los colegios profesionales, tanto forestales y otras ramas que dicen, oiga, declaremos desastre y yo digo, estamos en una situación de catástrofe porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de la salud de las personas y en este caso lo mínimo que tiene que hacer el gobierno departamental es declarar desastre y también una pausa ambiental, no puedes decir el señor Esbonco que se ha convertido en un gobernador de facto, que no hace ningún papel bien, ni presidente de la asamblea ni gobernador de facto, no puedes decir, estamos esperando veinticinco días que el ABT nos responda, señores, hagan, actúen, tienen herramientas, tienen nuestra autonomía, tienen nuestro estatuto, el año dos mil diecinueve se declaró por encima del ABT, por encima del INRA, por encima de los ministerios, se declaró una pausa ambiental, se puso un alto a todos los permisos de quema, a todos los permisos de chaqueo, a toda esa situación se puso, hay un precedente, el gobierno dijo que iba a recurrir nuestra ley y todos nos hicieron bloqueo y dijimos, no vamos a cambiar la ley y la ley de pausa ambiental se terminó imponiendo, ¿por qué, Junior? porque es de sentido común cuando llegamos a una situación tan catastrófica como la que tenemos, lo que importa es la vida, es la salud, es el medio ambiente, ya no importa cuántos permisos dieron, cómo los dieron, cuánto tráfico de tierra hicieron, lo que tenemos que ponerle es un alto y empezar a construir políticas de fondos estructurales para solucionar esta situación tan crítica, tan recurrente y también que cada año se va profundizando. Doctor Peña, lo voy a invitar a usted y a los telespectadores que escuchemos al doctor Efraín Suárez que es el asesor de gestión y es el único que tiene contacto con Luis Fernando Camacho todos los jueves en la cárcel de Chonchocoro porque esta mañana dijo que todo está controlado, que el humo viene del Beni y de La Paz y que en Santa Cruz poco más que todo es una taza de leche cuando este pasado domingo y lunes será pero imposible transitar por las calles. A ver, vamos a escucharlo y luego le pregunto su opinión, por favor. La gobernación del departamento de Santa Cruz está atendiendo absolutamente todos los incendios que actualmente están activos en el departamento y lo está haciendo con recursos propios por lo cual no vale la pena declarar todavía emergencia nacional dentro del departamento en el tema de capacitación en el tema de poder atender a las comunidades para que sepan manejar el fuego. Ahora hay otra situación que escapa ya a las manos de la gobernación y del departamento de Santa Cruz pero nosotros sufrimos directamente las consecuencias de esto y es la mala calidad del aire, la mala calidad del ambiente y es que los incendios en otros departamentos como en el departamento del Beni donde actualmente van más de 2 millones de hectáreas incendiadas de acuerdo al informe que hace 5 días dio el gobernador del departamento del Beni por si acaso Santa Cruz ya está declarado en emergencia no, ya está declarado en emergencia departamental por eso es que se han liberado los recursos para poder los recursos departamentales para obtener todos estos incendios y se están atendiendo de manera eficiente con lo cual la gobernación de Santa Cruz está haciéndolo de una manera efectiva por tanto de nuevo repetimos los dos puntos importantes uno los incendios en Santa Cruz están siendo totalmente atendidos por la gobernación y están generando los incendios están siendo atendidos por la gobernación dice doctor Peña ¿cómo lo ve usted? no sé si si eso se refleja hoy gracias a Dios llovió la madrugada y la imagen volvió digamos a ser aceptable pero dice la gobernación está atendiendo los incendios si usted ve que eso se refleja o no en lo sucedido domingo y lunes viven en una burbuja y al parecer dentro de su burbuja no llega la humareda que hemos durante este mes Junior hemos estado entre las tres ciudades con peor aire no de Sudamérica con la contaminación ambiental más grave del mundo entre las tres ciudades con peor aire para respirar y estos señores ni se inmutan hemos visto imágenes de los bomberos de los voluntarios que no tienen ni para cubrir las herramientas más esenciales para ir a apagar los incendios no puede ser que año a año nuestros jóvenes tengan que alistarse como voluntarios para ir a apagar los incendios que han hecho durante casi ya tres años que llevan hace dos años propuse Junior el tema de aprobar la ley de ordenamiento territorial del plus de buscar soluciones estructurales parece ser que va a llegar la lluvia llega noviembre llega diciembre con la lluvia y nos olvidamos otra vez del fuego pero las consecuencias quedan cuántos niños van a quedar afectados con la salud cuántos mayores adultos mayores cuántas personas que tienen enfermedades de base esto es lo que debería importarle a estos señores pero parece ser que decir que el humo viene del veni la paz o que ahora solamente se han incendiado 15% de las hectáreas que se incendiaron el año 2019 les alcanza para lavarse la cara y evadir sus responsabilidades yo creo que son muy descarados y sinvergüenza tratar como están administrando la gobernación y decirle a la gente todo está bien cuando la gente está sufriendo el humo en sus casas no es que estemos hablando solo de la chiquitanía estamos hablando de todo el departamento entonces el humo sea del veni sea de la paz sea de brasil sea donde sea es un problema de salud es un problema medioambiental y es un problema que tiene que resolver la gobernación del departamento pero no como no son las misma cantidad de hectáreas pues bueno esperemos que sean las mismas cantidad de hectáreas si con el 15% hay 13 muertos imagínese si hayan ardido la misma cantidad de hectáreas del año 2019 cuántos muertos estaríamos contando y estas personas estas autoridades ni siquiera les importa la vida de la gente entonces veo muchas contradicciones hace unos días criticaban al ABT al INRA porque no tenían datos ahora salen a decir que simplemente es el 15% yo creo que hay que tener un poquito más de coherencia y hay que tener fundamentalmente responsabilidad en un momento crítico doctor Peña mi última consulta usted cree que es suficiente el haber declarado emergencia o había que haberse declarado desastre en el departamento ante las imágenes que se apoderaron de la ciudad durante los últimos días sin duda estamos en una situación catastrófica el desastre inclusive ya queda corto lo que considero Junier lo plantea hace 3 o 4 días atrás que se vio declarar desastre y pausa ambiental no podemos seguir tolerando que se siga quemando lo que a mí me molesta Junier es que a nadie le importe la vida y la salud no he escuchado al señor Efraín referirse a los muertos a las personas que están en los hospitales a los que están padeciendo o sea lo único que le importa es decir que es menos hectáreas que el año 2019 y parece que con eso salvaron su responsabilidad no señores lo que creo yo Junier que vamos tarde se debe declarar el desastre departamental y se debe declarar una pausa ambiental hay que tener un plan de restauración de las áreas quemadas de los bosques protegidos de las áreas protegidas y fundamentalmente tenemos que saber cuánto daño le está haciendo esto a la gente no puede ser Junier que pasemos esta nueva crisis y simplemente se queden los datos quemados o los datos de las hectáreas quemadas yo creo que aquí lo importante es el daño a las personas a la salud y a la vida de las personas y eso nadie lo está contabilizando gracias doctor peña le agradecemos por atender nuestra invitación y darnos a conocer su análisis respecto a la posición de la gobernación de Santa Cruz de no declarar desastre lo decía el asesor de gestión estamos controlando dice Fren Suárez los incendios que se registran en esta región y el humo que viene o que ha llegado domingo y lunes viene proveniente de La Paz y del Beni decía el representante de la gobernación cruceña buenas noches doctor muchas gracias buenas noches vamos a una pausa y cuando regresemos está con nosotros el ministro de obras públicas don Edgar Montaño porque a partir de las cero horas de este jueves se va a bloquear la ruta que comunica Santa Cruz con Cochabamba a la altura del trópico de Cochabamba cuando regresemos vamos a hablar con el ministro de obras públicas porque los transportistas dicen que no se ha cumplido con las inversiones comprometidas no se vaya ya regresamos detrás de la verdad detrás de la verdad